Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube, Romano Giuseppe, Laboratorio de Electrónica y CNC. En el vídeo de hoy, o en la tercera entrega de la actualización del CNC-3018, veremos en detalle la tarjeta de interfaz autoconstruida, necesaria para controlar el encendido y apagado del motor del husillo y finalmente para la adquisición del escaneo de superficie. Pero procedamos en orden. 1. En primer lugar veremos de dónde comenzó la idea del escaneo de superficie. 2. El software SCAM. 3. El diagrama de cableado de la placa RAMPS 1,4. También para comprender con qué conector interactuaremos. 4. El diagrama de cableado de la tarjeta de interfaz y la lista de componentes utilizados para su construcción. 5. La tarjeta como un archivo CAD electrónico con sus conexiones. 6. Interfaz con la placa RAMPS 1,4 y con la placa Arduino Mega 2560 Rep3. 1. En primer lugar. Quiero decirles dónde comenzó la idea del escaneo de superficies cuando, en junio de 2019, compré mi CNC-3018. Pensé. Ah por fin tengo un método, simple y rápido, para hacer circuitos impresos. En pequeñas cantidades y sin usar los milefori más odiados. En cambio me equivoqué al pensar que todo era así, fácil, rápido y divertido. De hecho enseguida me di cuenta de que el plano de mi CNC-3018 auto ensamblado no era paralelo al plano XY del cabezal y además estaba un poco embarcado, pero lo peor fue que no fue tan baladí grabar. Con los medios a mi disposición. Los circuitos impresos eran terriblemente malos, pero aunque tuviera una superficie perfectamente nivelada, habría tenido el mismo problema con las curvas de la PCB. Frecuentes cuando se clavan en el plano del CNC, en ese momento, casi había abandonado la idea de los circuitos hechos con cortadores y grabadores. Y usaba mi 3.018 principalmente para fresar paneles de PVC o Betronita para los proyectos que estaba haciendo. Pero un día vi un vídeo en YouTube de un tipo realmente inteligente. Que había logrado moldear el logo de un software llamado SCAM en la superficie curva de un mouse, de ese vídeo publicado en 2016. No entendí de inmediato los detalles técnicos de lo que Christian Null, el tipo, había logrado, también porque no había ninguno, pero me di cuenta de que se podía hacer, así que comencé a buscar. Poco a poco comprendí cómo se podía lograr la nivelación automática. 2. Veamos ahora, muy brevemente, el software necesario, para entender qué puertos de la RAMPS 1,4 tendremos que interceptar. El primero para controlar el motor del husillo, que será una salida digital, y el segundo para hacer el nivelación automática, que será una entrada digital. 3. El conector RAMPS 1,4 es AUX 4. Mientras que los pines necesarios son 16, eje, y 17, nivelación automática, para el pin 17 no necesitamos muchos componentes, solo un condensador antirrebote, en cambio para el pin 16. Teniendo que conducir el motor del husillo, desde 24 voltios, usé el mismo MOSFET, que ya está presente en las RAMPS, pero tuve que quitarlo. Para ponerlo en mi tablero, explicaré este detalle más tarde, el esquema de control del motor del husillo es similar al del RAMPS 1,4, pero con algunas adaptaciones. Debido a las diferentes tensiones involucradas, 4, ahora veamos el diagrama de cableado de mi interfaz, con las conexiones a los pines 16 y 17 y las conexiones, conexiones, conexión 1 para motor de husillo, con, 2 para entrada de energía, conexión 3 para la sonda de nivelación automática, y los diversos componentes necesarios para permitir la interconexión. De los cuales dejo una lista también en la descripción. 5, luego veamos el EagleCat, para hacer la placa con la conexión principal al conector AUX4 y las 3 conexiones con, 1, 2 y 3, realizar con JST bidireccional con paso de 2,54 milímetros, 6, finalmente vemos la interfaz a la placa RAMPS 1,4, donde en el vídeo anterior configuré los jumpers para la resolución escalonada de los motores paso a paso y monté y calibré los drivers a 4,9,8,8. No, 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 no. Gracias por ver el video. Bueno chicos, en este punto hemos terminado. Háganme saber sus impresiones y sus sugerencias en los comentarios y si les gustó este video recuerden dejarme un like. Sigan siguiendo mi canal y si quieren alertas automáticas cada vez que subo nuevo video, suscríbete al canal. No te pierdas el siguiente video porque veremos la placa autoconstruida. Para el control del husillo y la interfaz de la sonda. Hola y hasta pronto.